Y tengo otra pregunta con otro tema, abogado, pero tenemos que aprovecharle. ¿Qué tan cierto es que, muy bonita, y últimamente la he visto en alguna de sus publicaciones, la lindísima Araceli Arámbula está buscándola usted para una asesoría legal? Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice. Lo está buscando como abogado, ¿estamos? Correcto. ¿Con temas podría ser sobre la serie de Luis Miguel? Con los temas que ella decida comentar o que me pida a mí que yo la represente para platicar. ¿Pensión alimenticia, abogado? Cualquiera de los temas que ella elija. Oye, estaría bueno, ¿no?, el enfrentamiento con Luis Miguel. Ándale, págale, tienes hijos. Oye, sé que usted es muy prudente, no le va a hablar así, pero estaría bueno, ¿no? Perdón, abogado, ¿no fue usted quien arregló este anuncio maravilloso de Luis Miguel? ¿De la comida, la marca? Representando específicamente en ese momento a la agencia de publicidad solamente. Ah, ok, y ahí no hay conflicto de intereses si Araceli quisiera tocar algún tema de, como dice Adis, ¿no?, de la manutención, etc. No, 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 ningún conflicto de interés. Ya le debe una lana, ¿eh?, Luis Miguel. Pero ¿saben qué nos está diciendo aquí el abogado? Que el acercamiento de Araceli con él no tiene que ver con marcas. Entonces, o es un tema de la serie o es un tema de pensión, abogado. O cualquier otro que necesite la señora de representación legal. Bueno. Pues estamos pendientes ahora que se demanda, Luis Miguel. Gracias, abogado. Se ha abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Guillermo. Puede ser. A ver, Araceli no quiere salir en la serie de Luis Miguel o dicen que ella quiere ser, ella ha sido el personaje de ella. No está bien. ¿Por qué no? No, no lo sé. Está bien. Yo trabajo en imagen. No, no trabajo en la serie de Luis Miguel. ¿No te gustaría ver a Araceli representándose? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si ella se representa, va a poner las cosas como le convengan y no como fueran. Pero por lo menos va a tener el control de lo que se diga de ella, a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, a Estefany Salas. Ah, sí. Pero espérame. Entonces, ahí viene la parte buena, la parte nuestra, donde entramos el chisme, si no fueron las cosas, y los demandas y los dimes y los diretes. Entonces, porque si las cosas van a ser como Araceli Arámbula quiera, o como la señora Nel quiera, o como Estefany Salas quiera, o sea, no nos da margen de trabajo y de opinión a nosotros. Entonces, yo creo que no debe ser Araceli porque la beldá de Luis Miguel es totalmente distinta a la beldá de Araceli, pero la beldá, beldá, yo la conozco. Oye, pero te digo una cosa, como esto, bueno, esto es ficción, obviamente, todas estas series, de alguna manera, probablemente no puedan utilizar el nombre como ha pasado con Anel en la serie, pero sí pueden poner algún drama que no existe. Pero con la ficción la dejaron del asco a Araceli. Con la ficción, dejaron del asco a Estefany, a mucha gente. A Palazuelos, a Anel Noreña. Es que la historia la escriben los vencedores, entonces aquí, ¿quién la está contando? En este caso, la historia la escribe quien cobra por la historia. Es una ciencia ficción muy a conveniencia. Si yo fuera a la serie Arámbula, qué bueno que se esté asesorando con un abogado por el tema de la serie y por qué no decirlo también con el tema de la pensión. Pero además, quien palomea, porque no creo que pueda escribir libros a Luis Miguel, él dice, sí, así fue la cosa. Oye, pero la mamá te dijo, no, no, así fue, roboncita, buscó el sexo. O sea, me parece tan de pocos caballeros eso que hace Luis Miguel, pero bueno, en fin. Entonces, qué bueno que Araceli ya previo a... No, mejor no, porque capaz que se lo boicotea. Ay, Gustavo. Mira, qué bueno que se asesore y que desde ahorita haya chismecito también. Imagínate que le digan la chule y a Araceli no le gusta que le digan la chule. No le gusta que le digan la chule, no le gusta. No le gusta, entonces, hola, soy la chule y hago telenovela. Ay, oye. Pero qué tal la decencia de Guillermo Pouz de algún asunto habrá... No, les digo cuál, pero algún asunto habrá. Pues obviamente es ética profesional, que sabemos que cualquier abogado, ¿no?, de su nivel no va a hablar de esos temas. Pero como que dejó ver que hay chance, ¿no? Ah, no, pues, que dijo que sí lo está buscando, sí lo está buscando, claro. Yo creo que va a estar muy bien esto.